bienvenidos soy tonyon y volvemos a satisfactory unas cuantas cosas importantes que contar tengo ya casi terminados o prácticamente terminados la mayoría de módulos que quería tener básicamente es hacer uno y después ir cambiando la receta que tienen y salen un montón haces uno con constructores y puedes hacer todos estos en nada 23 minutos cada uno haces uno con fundidores para hacer acero y como sólo puede hacer fundidores de acero o sea sólo puede hacer la única receta que tengo el lingote de acero pues aquí me he quedado pero tengo hornos tengo constructores varios y tengo el de acero y alguna cosa más por aquí y creo que con esto podemos avanzar o terminar prácticamente me falta la parte no me falta los de ensambladores que van arriba del todo pero podemos avanzar gran parte de la torre os voy a enseñar así rápidamente esta es mi zona de pruebas de los módulos zona temporal ya sabéis que no me gustan las super plataformas estas pero el cómo funcionarían estos módulos incluso fuera de la torre que por eso os he dicho más de una vez que estos módulos nos van a permitir avanzar bastante después en el juego este es el módulo de vamos a ver que no tengo mucho espacio este es el módulo de fundición de hierro 10 hornos de fundición de hierro muy bonitos y pues os fijáis pasan olímpicamente de las paredes pero bueno más o menos sería algo así y tenemos un clic y un clic un posicionamiento y otro clic y tenemos 10 hornos de fundición de hierro preparado de hierro de caterio o de cobre se están fundados están montando todo tengo que cambiar esto porque lo hice con dos entradas dos salidas y la verdad es que hay dentro hay un caos pero pero caos y tengo que cambiarlo a una entrada una sola salida y que y se se separe pero bueno de momento es esto aquí tenemos hierro que viene del minero ese que está ahí abajo vamos a unirlo por eso os decía que tengo que hacer dos a ver los problemas del directo frente aquí enfrente está bien con la cinta más rápida que tengas de un es ahí y te unes acá vale de momento las pruebas son pruebas esto no tiene que quedar bonito y con esto ya estoy alimentando el hierro que tiene que entrar vamos a subir ahí arriba y ya he puesto algunas escaleritas para no tener que estar haciendo ah bueno habrá que darle corriente también entrada 270 por minuto de lingotes a produce lingotes de hierro y salen 270 por minuto he intentado poner estos cartelitos en todas la todos los módulos todas las fábricas y unas vistas panorámicas bonitas para saber qué va pero también tendría que poner algún cartelito de estos fuera la verdad porque si no no me sirven de nada entonces vamos a dar algo de corriente y la corriente como siempre arriba abajo donde tú quieras pero intentar ponerla aquí aquí y en el sitio que toca por favor este de arriba son luces este socorro la cinta transportadora me secuestra el de abajo por favor el de abajo por favor pero que no me deja pinta déjame en paz desde aquí este vale encendió el monstruo vale esto debería estar produciendo lingotazos a lo loco entonces quiero producir acero así que el bueno el módulo que quiero probar es el de acero que es el último que hecho lingote de acero este es el módulo de los fundidores hacemos un control clic perfecto mira mira que edificios más bonitos alineados este es el callejón esta viga está al revés está igual es el callejón de los negocios oscuros aquí por cierto probé en la torre a poner dos con los conectores y quedan estas vigas y estas vigas quedan superpuestas los muros no pero por milímetros básicamente así que perfecto ese tamaño de conector nos viene perfecto ni he hecho adrede y si esto lo hubiese colocado con él del sentido que tiene que ser tenemos un problema para meter las cosas así además cuando tienes un holograma he visto que cuando tienes un holograma de estos tan bestias tan bestias aún me quedaba una o dos alturas del constructor el juego baja de cps a la mitad pero a la mitad literalmente este es el módulo de fundición ahí dentro hay cuatro fundidores ahora subiremos y lo veremos no me han cabido seis o sea tres por fila por una por nada por un trocito de rachola pero era o hacerlo clipeando por fuera de los módulos o era imposible meter más pero bueno con cuatro se producen cantidades bastante interesantes y aquí este es el primero que he cambiado porque nos estoy haciendo la parte de abajo cuando estoy haciendo las pruebas me da cuenta de un montón de errores y este ha pasado de ser algo así que no se ve ni lo que hay al fondo a algo así tan limpito como este mira qué bonito queda parte de las luces mira qué bonito queda y cuál ha sido el secreto en algo que yo la verdad que o no me acordaba no lo sabía en estos cacharros y esto puede ser muy útil se pueden acoplar el juego deja no escribe o sea tú lo pones y el el de este o sea por ejemplo si yo ahora hago así el juego bueno a no que tiene una cinta transportadora claro luego aquí funcionará no yo tengo un cacharro de estos que viene de saber dónde yo cojo cualquier de a cualquiera de estos divisores le doy al control y fijaros él sólo se acopla aquí y ya se pone en la dirección en una de las direcciones posibles y esto va para adentro pues el cacharro tiene que ir para adentro y es con control lo fijaron hace clip lo construyes y se une a él y queda unido todo bonito vale esto parece un clipeo inmerso pero no parece como si fuera imaginarlo como un accesorio del ascensor y está hecho por el juego entonces esto te permite ahorrar un montón de espacio porque por mucho que esto funcione esto los ascensores ya se acoplan ahora aquí si yo hago esto así esto se acopla y no necesito cinta de aquí aquí cosa que en la versión anterior del juego se necesitaba mientras tener una cinta de aquí aquí y a veces lo juntaba mucho y era imposible poner la cinta ahora ya no esto ya está funcionando pero es que tiene el segundo grado de acoplamiento que es éste te inutiliza uno de los agujeros porque se utiliza para subir la cinta es como si estuviese conectado pero tienes los otros tres igualmente mola porque te ahorra un montón de espacio y cuando trabajas con los planos necesitas ahorrar el espacio y mirar qué bonito ha quedado o sea ha quedado de estar totalmente colapsado a tener espacio para andar y poner aquí una tienda de apple todo blanca vamos a ver quiero enchufar la corriente por favor vamos a aprovechar ahora y puedo andar por aquí listo las luces ya no las pruebo porque es el mismo módulo de luces o sea cuando he estado haciendo los diferentes módulos lo único que he tocado son las máquinas que las vigas estas principales sólo toca las del medio se ha notado prácticamente nada así que las luces tendría que funcionar perfectamente y entonces aquí tenemos carbón que ha ido a buscar y esto es otra aventura que os tengo que explicar porque ha habido noticias interesantes tiene que entrar por aquí uy la he cagado por decirlo de alguna forma claro claro yo lo unido todo en una sola entrada pero que esto es justo es el único módulo que necesita dos entradas y lo arreglo justo justo lo cambiaba antes de empezar a grabar no me he equivocado ya está lo ha arreglado en el este de planos para tenerlo ya hecho vamos a probarlo en directo así que a lo mejor fallo otra vez ya me extraña a mí haber podido quitar todo el clipe o teniendo aquí dos entradas están juntitas los fundidores hay que pensar hay que dejar más espacio arriba en la parte de atrás va para poder poner una entrada y otra entrada a otro nivel y entonces podría intentar hacer menos clipe o si te esto de aquí pero si esto te da cosa pero esta zona de aquí abajo es mordor la bonita la que esto es como cuando vendes un piso tienes un armario donde han metido todo el desastre que había antes por fuera y no puedes enseñar y ni dejar que se abra nunca cuando están viendo el piso pues esto es lo mismo la parte de abajo es mordor la de arriba es la bonita tenemos carboncete vamos a meter el carbón por aquí hay dos entradas pueden entrar por cualquiera y necesitamos los lingotazos de hierro que lo tengo aún dividido en dos pero tengo que hacer hacer los cambios para unirlo y en dos y metiendo las vías más rápidas que tengo que son mk3 no es más simplemente por por no liarla en directo vale tenemos lingotazos está entrando cobre y lingotazos y de aquí deberían salir en algún momento si todo ha ido bien por allí veo el carbón y por detrás los lingotes vale y aquí hay carbón y lingotes a la vez porque porque hay dos cintas vamos a decir que es una como era sushi pero lo llaman sushi bell así cuando lo mezclas todo con una sola cinta lo llaman sushi bell porque son como las cintas de los restaurantes estos rápidos de sushi que vas cogiendo va de todo en una sola cinta y vas cogiendo lo que tuviera vale pues parece estar funcionando perfecto perfecto a ver los números no están cuadrados del todo básicamente sobra es decir 240 por minuto de entrada y 160 de salida es lo que dan cuatro máquinas puestas con la receta básica y al cien por cien y se acabó hay alguna otra receta que sí que ha under cloqueado hacia abajo no quiero hacer overclock hacia arriba o sea no quiero subir la velocidad de las máquinas porque gastan más electricidad y ahora mismo la electricidad es algo es un bien muy escaso ok tenemos lingotazos tiene que estar aquí ahí están los lingotes esperando entonces la siguiente fábrica que quiero probar y es la que más necesita ahora y durante las pruebas he podido sacar las vigas que necesito sin tener que comprar más tickets por fin pues tiene dejada gastar tickets para esto vigas de acero a ver siguiente por favor esta sí que no la he probado si la he probado pero no la versión que estamos poniendo ahora así que puede ser que haya un desastre y además que ya ni se acopla y te acoples pasa faltan materiales de material faltas y lo acabo de construir y desconstruir y haya la derecha falta hormigón a la derecha la lista tiene que haber algún error en los mis containers de desastre aquí tiene que haber algún error en el montar y desmontar planos porque hay materiales que desaparecen los cables por ejemplo tenía que ir a buscar cables dos veces a la fábrica de cables allá abajo porque me desaparecen la tú montas esto tienes todos los materiales desmontas y de repente tienes 200 cables menos hay cosas así así que tiene que haber algún tipo de error en montar y desmontar planos y bueno que me desaparezca cable hormigón no me importa son baratos pero yo que sé si me desaparecen los materiales chunguísimos que he tenido que hacer a mano justamente va a ser un rollo y la línea donde estás porque no veo la línea de bueno te ajusto a mano ahí está la línea que maravillosa maravilla construir así de rápido estáis viendo un pequeño spoiler de lo que será la ciudad o la factoría en la siguiente fase del juego gusta pequeño spoiler entonces aquí tienen que entrar los lingotazos y saldrán saldrán la salida está ahí exacto y por aquí tenemos que meter los lingotes estos vamos aquí espera espera estoy viendo algo raro porque hay dos he montado yo aquí no me equivoco de otra vez de fábrica el problema del directo he montado la misma que hay ahora tienes que montar era más no ha desaparecido algo tienes que montar el viga de acero no tanto esto es demasiado sensibilidad en el rato aquí no he visto quieto bueno me ha quedado un callejón de algún poco más largo pero no pasa nada vale entonces este tiene cuatro porque porque está aún en la fase de necesito una línea de entrada por aquí y la línea de entrada por acá hay dos salidas un poco rollo pero tengo que cambiarlo lo hice así pensando que era una idea divina y la idea se ha salido a la por el divisor vamos a poner aquí no lo ponemos por acá vamos a poner aquí no voy a poner ni divisor ni nada lo que voy a hacer es poner un contáñer de dos y arrancó total estamos haciendo pruebas aunque quiero almacenar a lo mejor dejo la prueba corriendo un rato para almacenar más vigas que las netas aquí por favor al revés por favor metemos una por arriba dónde vas a ver la flecha dice ah vale no que las dos salidas son estas vale aún aún más bonito las dos salidas están en el medio no pasa nada lo cambiaré no cambiaré problemas del prototipo y este va y va así y va así porque son las lo que viene del otro hay que dividirlo en dos no entra por cada lado y ahora cogemos este de aquí es el resultado de los lingotazos y lo dividimos aquí le damos luz a la factoría también si puede ser este mismo a ver ahora viene lo difícil vamos a encender las luces también vamos a ver cómo va esto esto ya os digo que la estoy probando con vosotros prácticamente porque he hecho muchas cambios allá abajo allá abajo bueno pues mira aquí están las vigas sigue sigue funcionando creo que sigue funcionando todo verde molaría que hubiesen paneles interactivos por decirlo de alguna forma es decir que yo pueda poner una pantalla aquí o allá cuando esté construido esto en un sitio bueno y que se vea si está en marcha o no factoría green verde rojo tanto de entrada tanto de salida y que se actualizase con lo que hacen las máquinas esto es fijo esto es un texto que he puesto yo bueno aquí entran 270 bigotes de acero bigotes lingotes de acero bigote y salen 67 por 5,5 ¿por qué? pues mira porque es así como funciona no tenía ninguna receta alternativa y son las básicas estas así que tenemos que ir a buscar muchos discos duros vamos a buscar muchas recetas alternativas porque me da cuenta que en lo básico creo que solo tengo una que es la de los tornillos y la estoy usando y la voy a usar mejor dicho vale pues chiquitas aquí están a 67 por minuto es lo que hay si necesitan más pues dos módulos aunque tiene necesitas bastante producción de acero 270 por minuto la receta básica es básica vale pues ya tenemos las tres y así estáis viendo como he ido probando un poco las los módulos estos porque en el de este de planos no te deja entonces ahora entonces la idea es esto usarlos todos o sea si funciona este funcionan los demás menos bueno quizás la parte de los divisores de abajo pero bueno habiendo probado uno simplemente es cambiar receta y alguna cosita más y ya está mira qué bonitos pero vamos a verlos por delante hay lo justito eh ahora que lo veo vale y esto lo había puesto para medir fuera por favor y aquí está aquí tenéis un adelanto de posible ciudad octogón vete a saber cómo lo llamaré no está mal no está mal para ser módulos producidos en masa está guapo me falta algún cartel diciendo aquí son vigas no aquí son lingotes y aquí lingotes de acero y aquí lo que sea bueno ya lo arreglaremos la torre bueno no antes de seguir con la torre que tiene miga y es mucho trabajo y lo haré yo fuera de vídeo ya sabéis cómo va os explico una de las mayores novedades que han ocurrido en bastante tiempo fijaros he encontrado esa cosa el mineral inigra que me faltaba tanto ¿dónde lo he encontrado? pues de casualidad y no he broma tenía pendiente ponerme con esto pero como estaba liado con la torre pues no tenía prisa por decirlo de alguna forma ¿no? pero en la MAM en la de esto te investigo ¿cuántos hay? ah si hay tres he encontrado este uno que es normal ¿y este qué es? ¿impuro? oh hay un puro muy cerca del carbón maravilloso he estado haciendo las carreteras he avanzado un poco las carreteras me falta terminar esta parte de aquí esta rotonda marecha que hay aquí pero he estado con la carretera del carbón que por cierto me ha quedado un poco así así pero bueno con la carretera del carbón porque para hacer el acero ese pues digo mira ya preparo la carretera y voy a minar carbón porque tenemos carbón ya localizado no sé si era un normal o un puro por ahí abajo si recordáis que os dije estaría guapo que pasase la carretera por ahí en algún capítulo anterior ya que tenía que ir para allá digo paso por debajo del arco y queda como yo que sé el arco del triunfo con tráfico y mirar mi carretera toda bonita primero fui sin hacer la carretera claro aquí hay una una cosa rara y yendo al no no estoy yendo mal estoy yendo mal estoy yendo mal esta no es la carretera del carbón esta es la carretera del mineral alienígena no quiero contar la historia en orden yendo a la carretera del carbón que debería estar llegó hasta por aquí o sea yo iba al carbón directo andando por supuesto ya no se han de dejar la carretera del carbón esta es la del concreto carbón está para allá vale ahí ahí está te veo te veo te veo te veo teníamos una carretera que iba hacia el caterio aquí está esta es la carretera principal esta carretera va hacia la futura zona de cobre y abajo hay dos o tres nodos de cobre que aún tengo que hacer esta va hacia el caterio si no recuerdo mal y por aquí hacia el carbón y esto sí es nuevo todo esto lo he hecho nuevo entonces cuando fui hacia el carbón encontré algo algo hay un caminito pero mira o sea esta carretera me cuesta un montón la próxima los camiones están hechos para ir por la tierra por eso tienen las ruedas gordas así que dejaros de carreteras elevadas y tonterías aquí está ahí hay un nodo de carbón ya se está mirando se está guardando aquí no hay camión porque hay que hacer la ruta aún y hay que quitar árboles de en medio y cosas pero haciendo esto me di cuenta aquí lo barranco este y mira que guapo aquí había una babosa que cogí y entonces vi eso dije oh una cueva vamos a probar seguro que hay un que espera que tengo para que ir seguro que hay un somertoc o un una bola de nerfer de merfer de esas y sí había señales de somertoc en el radar eso sí claro siendo una cueva digo bueno van a haber cien mil arañas no pasa nada a ver las mat ah han vuelto a salir que bien pues hay como muchas ¿por qué no funciona a veces? se ve a la espada y se queda quieta vale bueno pues preparados para ver muchas muchas ya me viene bien la cueva os la quiero enseñar porque parece un bioma completamente nuevo hay como dos o tres partes esta es como la parte de piedra y florecitas y todo eso y después hay una parte allí más rara y es guapa la quiero enseñar porque es como si fuera un bioma nuevo y está muy bien eso sí no esperaba que las arañas hubiesen aparecido otra vez que asco por allí había dos o tres más hostilidad ¿dónde estás? el problema es que se mueven tan rápido que es imposible darles ¿dónde estás? no quiero pegar movimientos de cámara salvaje porque si no vais a pillar un colocón gratis bueno lo mejor es pues bueno vamos a hacer el vídeo de los colocones si queréis a ver hostilidad ¿dónde está la hostilidad? bueno por ahí hay más arañas vamos a dejarlas en paz vamos por aquí que es el camino que quiero por ahí simplemente sale hay una especie de mirador al bosque y poco más ahí está mira este mío necesito un arma a distancia un arma a distancia que no sea el lanzabaras ese porque no mata a las arañas hay que darle dos o tres sortear digamos ahí empieza el otro bioma fijaros han vuelto a salir los tirapedos pues no sé si he traído lo que tengo que traer no no tengo bombas tengo la máscara tampoco pues eso va a ser un problema arañitas no han salido todas porque aquí había una docena de arañas bueno antes de llegar a los tirapedos que me los cargué y han vuelto a aparecer eso es un rollo han vuelto a aparecer o es el ah es el bug es el bug no están no están esto estaba era un túnel de tirapedos verdes pero este es el bug igual que nos pasa en la base vale las arañas no han aparecido unas cuantas bien bien ya me dejó una seta un bacon ahí arriba mira que cueva mira parece que estamos precioso eh lástima que hayan arañas que quieran comerme por aquí en medio arañas monstruosas pero estaba viendo la cueva estaba flipando digo esto tengo que enseñarlo o sea para mí esto es un bioma nuevo está muy guapo bueno y seguí matando arañitas buscando el somerto que seguía indicando que era al fondo quita bicho era por ahí al fondo pues seguí seguí pasos rápidos pasos rápidos pasos rápidos hijo de tu madre el problema es ese que no se le ve me ha hecho un ruido raro iba a quitar los subtítulos esos pero que son como subtítulos para sordos pero la verdad es que ayudan contra los bichitos estos vale espero que no bueno hay una sorpresa ahí al fondo que espero que no haya vuelto a aparecer a lo mejor sí así os la enseño pero es dura aquí se han ido las estrellitas volvemos a la cueva dura a la cueva asquerosa de piedra pero tranquilo que hay más sorpresa cobre cobre y volviendo para atrás no no allí hay edificación mía estuve un buen rato aquí dentro ese ruido que suena muy de vez en cuando y que pensaba si aquí no hay fábricas hay veces que suena y estás en medio de la nada es tu exoesqueleto como si fuera a vapor y de vez en cuando hace una descarga a ver y estoy vigilando porque aquí había un arañote no una araña un arañote muy grande vale parece que no está sorpresa un nodo de mar mineral alienígena raro o algo así era en inglés es ram quizás no sé un nodo normal de mineral alienígena por fin por fin lo encontré y me da rabia que lo encontré bueno es que esto lo tienes que encontrar de casualidad está ahí escondido muy escondido entonces aquí hay un hueco dije ah vale tengo que minarlo y sacarlo por allí por en medio de todas las arañas digo que asco y dije no porque no subimos para arriba entonces hice una mega estructura aquí de cosas de esta aprovechando que estaba haciendo la prueba del acero porque esto gasta acero gasté prácticamente todo lo que me dio aquí estuve haciendo cosas con la mar e investigando y haciendo cosas vamos a dejarlo ahí no pasa nada y aquí subimos para arriba vamos a ir lentos para que nos mareéis porque es una escalera de caracol y es algo larga aquí hay un bonito ascensor con este mineral bonito también tenía muchas ganas de tener esto del mar o sea como estaba liado con los módulos por las carreteras y todo esto pues lo tenía un poco aparcado ahí pero la rama de investigación del mar este del mineral alienígena es una de las cosas nuevas de la versión 1.0 de esa que estamos jugando y trae cosas muy muy interesantes como eso del cofre de Ender y ha ido limpiando un montón de florecitas todo eso estaba plagado de florecitas también el cofre este de Ender que es un cofre muy limitado pero que te permite guardar cosas y usarlas desde cualquier sitio del mapa si tienes todas las actualizaciones por lo que he visto no lo conozco muy a fondo pero por lo que he visto es algo parecido al cofre de Ender de uy que chuto has pegado bicho vete vete muy parecido al de minecraft vale aquí se engancha sigue para allá seguimos te persigo oye pues sabe subir las escaleras bueno hasta que le ha asustado he ido para allá está guay bicho no llego no riesgo ya tengo desayuno fijaros con integridad estructural unas viguitas enganchadas a la roca al lecho de roca mentira pero bueno he pillado corre 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 mola que el pathfinding de los bichos sea bueno está subiendo las escaleras bien mejor que yo incluso si se va para allá vale y aquí he montado la estación que no está montada mejor dicho hay que montar la estación de camiones coger todo esto y llevárselo y ahí ya tenemos electricidad para mirar y ahí está la mega carretera ahí se queda que va al infinito y más allá tengo un montón de carreteras por ahí me falta unirlas pero las estaba haciendo al principio todas aquí en esta glorieta que hay me quedo sin voz en el pueblo pero ahora he cambiado de idea y ahora tienen que ir a la torre con lo cual hay que terminar todo y empezar ya porque cuando tenga la torre necesito los minerales y este es uno de ellos lo quiero ya pero bueno me llevé con torropocientos taladros que llevo encima de estos portátiles me llevé bastante como para hacer las investigaciones ahora a mano aunque sea y hay que hacer esto por fin el octavo mineral creo dos, cuatro, seis, ocho sí el octavo mineral que nos faltaba de esta zona lo tenemos y además es uno de los más importantes no bueno he visto que hay 3 pero bueno ya cogeremos el siguiente voy a seguir con la torre vamos a empezar a conectar y ahí tengo que corregir algunas cosillas de la zona de mordor de cada módulo pero tiene buena pinta un nuevo conector de la torre con los módulos dos entradas con un balanceador que ahora os enseño los balanceadores en este juego son una locura y una salida que tiene un container detrás con lo cual también está balanceado y bufeado y todo sirve de buffer de material de salida material construido una puerta que no sé cómo llegar y aquí está el container ahí endosado como he podido aquí tenemos una bonita decoración en la pared queda bien como decoración de la pared queda muy industrial si pusiese otro encima a lo mejor quedaría hasta quedaría bien el adorno totalmente industrial y además te pete aquí unas escaleritas practicables estoy buscando excusas lo sé entradas balanceadas esto es un balanceador de dos a dos también llamado compresor de cinta no, compresor de cinta sería a uno si añado ahí una unión y saco una sola cinta locura locura esto es un de dos está viendo fotos de tres, cuatro y por supuesto lo he sacado una foto lo he sacado de internet de tres a tres de tres a cinco bueno no tengo yo creo que por ejemplo el de tres a cinco no hay espacio aquí en el en esto para hacerlo a lo mejor sí pero justito locura locura ya eran locura en el factorio pero al menos en el factorio yo que sé podías hacerlo pequeño se podía entender pero esto en tres de tan grande este se entiende a ver aquí esto va para aquí esto va para acá y poco más pero los otros que tienen veinte cacharros de estos repartidos por todos las con cintas cruzándose elevadores bueno locura solo ya saber por dónde va el material o por dónde tiene que ir el material alguna vez quiero un balanceador o queréis un balanceador buscar el plano porque esto lo he hecho yo a mano siguiendo una foto y parece fácil ¿a que sí? pues ya me ha costado quería engancharlo en esa de ahí y era imposible está probando con torres bueno ya has perdido ya has perdido la neurona reservada para el vídeo con el balanceador ese y tenemos un conector con dos y dos y así no tengo que cambiar todos los módulos que tienen dos entradas y dos salidas y bueno será más útil además de tener el buffer de objetos fabricados ahí no me termina de gustar que quede esto así pero bueno es que también como os digo si le pones otro encima ahí falso queda como de decoración es una pared industrial con un patrón no sé qué patrón es es como ah es un camión fijaros los focos el radiador y la cabina es un camión que tiene aquí dos chimeneas gordas y pues tiene cierta forma ahora que lo miro así un camión si lo miras desde aquí un camión que está a punto de aplastarte entonces la factoría del camión bueno no queda mal no queda mal venga es hora de unir a la torre los módulos porque si no no voy a terminar o no porque como siempre de camino me acabo de acordar que tenemos algo muy interesante ya os he dicho que he picado un montón con los taladros mineros estos picadores manuales lo tengo aquí esperando he hecho las primeras en la MAM investigaciones para ver de aquí va el tema y he visto algo interesante que es el cofre de Ender tecnología alienígena he hecho este que se lo pide 20 de mineral he hecho este que pide esa cosa quédate quieto por favor no me deja bueno pide la más reanimada aquí te dan el cacharro ese que es más reanimada aquí haces la más reanimada esa la hacen nada con el mineral alienígena y una placa y una barra o alguna cosa así y entonces con tubitos bien me faltan bueno claro esto los hice antes el fluctuador de mar que ya está investigando entonces el fluctuador de mar te abre estas dos cosas por aquí tenemos aprovechamiento de energía alienígena ok amplificador de energía alienígena que suena muy bien y usa un sombertock y 50 ordenadores he encontrado algunos y algunos me van a dar los perretes pero 50 creo que no tengo y los 100 eso pues supongo que se los puedo fabricar porque se desbloquean aquí y amplificador de producción que 50 circuitos de esos que no tengo y la cosa que puedo fabricar aquí y más sombertocks esto me suena que es lo que había en las notas del update había una cosa que te decía que esto daba energía y te amplificaba la red existente o algo así pero que era muy caro de fabricar esto es solo la la investigación y después hay que fabricarlo y esto es la investigación de producción que había algo también que usando algo alienígena podías llegar a duplicar piezas fabricadas o la velocidad no creo porque la velocidad solo de gusanos interesante y aquí que hay desconocido no? no necesito esto antes y esto es el cofre de Ender el depósito dimensional y podemos hacerlo o sea si fabricamos la cosa esta no de investigado esto se fabricará en el constructor supongo o a mano y una esfera de Mercer y once de esas vamos a ver como se fabrica la cosa esta porque estará aquí aquí está fluctuador de mar cosas de estas cosas de estas y tubos tubos de acero necesito bueno por suerte ya estoy montando la fábrica de acero y si no vuelvo a montar otra vez el probador de acero pero ¿cuántos me ha pedido? bueno voy a hacer unos cuantos no 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 que se me acaban los aceros los tubos ha pedido días me parece ah y la esfera de Mercer perdón esas las cosas las tengo las tengo aquí 18 perfecto me las llevo y su abierto que también me llevo unos cuantos no tengo muchos hay que salir de recolección además de discos duros porque no tengo nada básico o sea he tenido que hacer las factorías con casi todas recetas básicas a ver siéntate perfecto el cofre de Ender es que me he acordado ahora porque esto a lo mejor me interesa desbloquearlo ya para meterlo ahí en el conector este y en el vácer o cuando fabriqué piezas y no he entendido mal a ver nada ¿qué es esto? hola una vez las partes son en el depot se pueden acceder por el inventario y el sistema de armas en cualquier momento en cualquier lugar bueno nos ha dado un poemita como siempre descompone la materia en energía o sea como si fuera un teletransporte y te permite almacenar con información y te permite almacenar esa información en algún sitio que después puedes recuperarla y dice que puedes recuperarla desde el inventario entonces esto me cuadra con un vídeo es que estoy intentando no ver muchos vídeos por YouTube de Satisfactory porque ya están en la zona de super spoilers para mí pero me suena que en un vídeo he visto a gente que tenía aquí que al principio pensé que era un mod pero después de leer las notas de actualización pensé que a lo mejor era esto aquí tiene como una especie de acceso raro que había gente que lo llevaba la nube directamente del cloud y creo que es esto entonces ¿aquí qué hay? aumento de pila del depósito dimensional esferas de Mercer a saco y la cosa esa que se fabrica ¿esto qué es? permite cargar desde el inventario cargador de depósito manual ya no tienes que ir a dejar mierda por ahí velocidad de carga de depósito dimensional 50% velocidad de carga ah mira aquí arriba lo pone 30 por minuto 60 por minuto 120 por minuto y 240 por minuto pero cada uno de estos usa 8 esferas de Mercer llamar la esfera de Mercer me parece que se va a usar aquí lo estoy viendo pila de depósito dimensional ampliación del depósito 200 300 400 500% y también un montón de esferas de Mercer vale todo esto de aquí no usa supertox asumo que el interesante ahora mismo es este los supertox serán por aquí entonces la cosa esta usa 100 DS y 50 ordenadores a ver yéndolo a mano podría llegar a hacerlo pero lo dejaremos para el siguiente episodio a ver si consigo tener ya automatizado la mayoría de cosas de la torre esto es los circuitos están un poco lejos ahora mismo y aquí no se queda entonces puedo fabricar eso si míralo aquí está una esfera de Mercer 10 cosas de ay que pudo hacerlo ya un segundo vamos a hacer cacharrico de esos 10 vola la música faltan cacharritos de los otros este música de fondo si es que os quejáis por nada os trato como un rey como reyes mejor dicho poseéis muchos que la música tiene que ser sin copy que crees que lo diga y además sale de la radio del propio juego hace tiempo que no cambiamos la cinta por cierto vamos a ver que hay por aquí ah esta la de la cabra rock duro galáctico yo no se si hemos escuchado esta se que compre una más valía 1 esta cambia esta tiene más ritmo más alienígena bueno más alienígena no pero al menos más enfocado en la alienígena a ver cargador de depósito dimensional vale en el tamaño de un cofre esto me suena haberlo visto en alguna foto puesto encima de los depósitos normales uy que guapo mira la esfera de Mercer está ahí configurar cargador suelta los artículos aquí para cargarlos en el depósito dimensional tasa de carga del depósito 15 por minuto cargando al cloud ah por eso lo llaman la nube míralo ya en reserva vale si esto fuera como el cofre de ender yo puedo cargármelo volver a construirlo en otro sitio y ahí debería estar pero claro esto solo permite cargar no permite interactuar en el inventario ya me sale la ventana esa mira los tres de hormigón se desbloquea investigando el cargador de depósito virtual en la man vale puedo cargar aquí directamente con la cosa del desbloqueo y esto puede sacarlo instantáneamente coger del inventario antes que del depósito ah porque permite gastar ah mira se pliega permite gastar vale estoy recordando las notas que leí tú puedes construir directamente con lo que hay aquí entonces a ver claro de aquí no puedo cargar ya metes 500 de hormigón y se vayan cargando entonces si yo voy a construir ahora un simple cimiento fijaos que el número sube 3005 3006 3007 vale cuando tenga 7 quiero ver si me deja construirlo desde desde la nube voy a poner que coja en la nube vale 7 si mira está lila hago así y me he comido los 7 que habían en la nube vale eso está bien porque si vas paseando pero puedes construir directamente en cualquier parte del mundo con lo que hay cargado la nube vale que lo estás cargando a la velocidad del pito líquido puedes ponerlo de una forma a ver si yo hago puedes meter más de uno no se ha cortado la carga de la anterior y estas cinco luces no sé qué son porque se ha cortado la carga de la anterior el hormigón no sube no no solo puedes cargar uno en cada container de vano corriendo 100.000 ideas vale ahora entiendo porque he visto yo una foto con el cacharro este puesto musicote ahí encima puesto encima de esas cosas puesto logística organización ahí y además es que mira se acopla directo en el doble lo tienen puesto así y unido con un ascensor en la boca de arriba ahora no entiendo como esto cargan los materiales pero podrías poner más de un tipo bueno claro cuando tienes un montón de ferrata mercer te da igual si tú tienes un módulo de esos que fabrican las vigas estas de acero que se usan un montón o hormigón mismo que se usan un montón en construcción te interesa que se vaya cargando automáticamente la nube y tú lo usas automáticamente desde aquí empieza a entenderlo necesito 10.000 esferas de mercer por favor entonces ahora mismo este módulo que estoy haciendo por ejemplo esto es la salida a mi me interesaría que aquí arriba bueno puesto por detrás por un ascensor de aquí arriba vamos a ver como llegamos arriba por aquí ah bueno claro lo tengo conectado aquí para tener dos salidas pero en objetos en objetos grandes que no fabricas que el ritmo de fabricación es pequeño y que te interesa tener también a mano la segunda salida la puedes meter arriba o hacer aquí un invento y tener que se cargue automáticamente vale 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 se me están ocurriendo muchas ideas perfecto perfecto ya tenía yo ganas de avanzar en la parte de esta alienígena para poder empezar a ver vídeos de gente que estaba ya ahí aguantando los spoilers todo lo que podía me he ido enterando más o menos o sea más o menos sí pero creo que es así como funciona sí pues sí ahora pero y eso de cargar desde bueno ya lo haremos lo de cargar desde el inventario ahora sí a la torre pues esto está costando como si fuera un parto ya me lo imaginaba ya decía yo que era muy ambicioso al principio lo tengo funcionando he tenido que hacer ya como tres versiones diferentes del conector porque hay cosas que entran dos materiales hay cosas que entran una hay cosas que entran por la forma en que tienen las máquinas y como lo monté entra el material por los extremos del módulo en otros entras por el centro del módulo y el conector si tiene por ejemplo las entradas las cintas transportadoras en el centro no hay distancia distancia suficiente para que haga la conexión con los extremos del módulo del horno si cosas así bueno tengo cosas en el centro tengo cosas con cofre cosas sin cofre bueno lo conseguiré lo conseguiré al final tenemos ya por fin la ferretería no la ferretería no pero bueno tenemos la fundición de hierro vamos a decir esta hipóstecita aquí abajo hay que hacer alguna cosa y haremos algo para que no quede aquí flotando el conector además lo he hecho de dos de alto en vez de tres así dejamos un huequecito allá arriba y no queda todo tan tan bloque tan mazacote por decirlo de alguna forma aquí están las entradas de material que venían las enseño por aquí mi escalera mareante que venían por un sitio que no se ve desde aquí pero os lo creéis aquí sí espera por aquí anda anda mira acabo de descubrir algo más al bajar el conector claro he hecho el conector más pequeño y le he dejado aquí una entrada de aire muy baja bueno habrá que habrá aquí eso que es supone que es no lo creo esto es blanco bueno ya pintaremos ah no 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 lo más sencillo es poner material de pared y mira perfecto colores brillantes y fuertes no es tan bonito porque tiene esa especie de puerta de dibujo pero bueno esto es polvo vale ahora que puedo subir allá arriba ese es el otro módulo que es de los viejos tengo que cambiarlo a ver pues corre agacha suelta un segundo para cosas aquí está vale maravilloso acceso al tejado por cierto nos enseñe esto materiales ahora ha salido el dibujo cago en todo que no quería que se fuera quédate a ver cuál era aquí hay mucho bueno da igual aquí había quedado un bonito dibujo sin quererlo y bueno lo acabo de estropear mira se ven las chimeneas desde aquí pues tienen altura las chimeneas hasta el techo bueno a ver lo que os decía el bonito la bonita entrada de materiales está justo debajo pero bueno estoy rayando por allí esto se supone que será lo que tienen que traer los camiones o más aquí las dos paradas estas y entran y van por la red de cristales a por el tubo de cristal que hay aquí aquí debajo justamente control de luces control de electricidad todo eso tenemos que ponerlo abajo en un centro de control que esté bien aquí una bonita iluminación azul pero ya está funcionando espero que al 100% pero deja de echar humus aquí y voy a poner esto para hacer una discoteca al 66% vale iba a decir al 100% y por qué estás al 66% si tienes ah porque es man on fall y habrá tardado en llenarse ese debe ser el último 100% si debe ser de los últimos o esta línea de las últimas si no recuerdo como dice aquí no ha llegado ni siquiera mira va llegando pero poco a poco bueno también puede ser que no esté trayendo 270 que esté trayendo 240 porque sale del taladro eso también puede ser bueno bueno la idea es que cuando tenga 270 está todo calculado para que sea 1 a 1 entrar a 270 salida a 270 de esta quiero hacer 2 así que ahí arriba ahí arriba va otra no ahí arriba va otra y ahora que he conectado que he cortado el conector va a ser más difícil montarlo a lo mejor le pongo estas paredes al conector para que haga bien la altura tenemos uff va a ser difícil lo conseguiré una vez que lo tenga todo funcionando recordar lo que os digo siempre esto no es solo para esta fase 2 lo usaremos también todo en la fase 3 montaremos ciudad que salgo en algún sitio que va a ser básicamente buscar sitios más o menos plano montar lo que quiero o sea una especie de infraestructura de la ciudad pequeñita y estos y estos módulos van a ser lo que fabrican prácticamente todo así que espero avanzar mucho más rápido que ahora hemos descubierto el mineral mineral alienígena raro o algo así se llama hemos hecho hemos empezado ya por fin la torre de hierro en cuanto consiga arreglar el módulo de conexión empezará a subir la torre hacia allí no sé si llegaremos hasta allá no creo hasta ahí es muy posible a lo mejor nos acercamos bastante a esa cosa también tengo curiosidad por subir ahí a ver qué hay y hemos el material hemos hecho una carretera de carbón y muchas cosas más y hemos hecho acero algo de acero hemos descubierto el subir a la nube que como veis llevo un tipo aquí es maravilloso estoy metiendo todo lo que puedo se guarda por lo que estoy viendo guarda un stack de cada si guarda un stack de cada item cuando se llena se queda aquí atascado es peligroso porque no sigue cargando he montado ahí abajo un cofre donde yo voy echando las cosas y se sube con el cofrecito de la nube que tenemos pero se atasca en cuanto por ejemplo si yo le meto cables cuarzo y no sé qué si intenta cargar los cables aunque el cuarzo tenga espacio se queda atascado en los cables ya no caben más entonces no sigue cargando el resto es un poco delicado por decirlo así así que sí que tiene mucha lógica lo que vi en las fotos vi unos cuantos contenedores de estos con uno cada uno tenía una cosa alguien encima y tiene sentido si te sobran claro tienes que tener un montón de esferas de mercer tiene sentido que lo pongas solo para cargar un solo item lo puedes poner también para cargar tus cosas personales que las vas soltando tú y ahí ya vas teniendo tu cuidado pero en lo automático veo que tiene sentido tener un solo item así que tenemos que ir a buscar esferas de mercer porque he aumentado he hecho solo un upgrade la velocidad de carga ahora va a 30 cosas por segundo el ADSL es super fantástico el hierro se está basila estoy metiendo de todo pero me quedan dos esferas de mercer así que poca aventura bueno primero toca torre cuando tenga las cosas fabricándose del ascensor mientras esperamos que se fabriquen nos iremos a la aventura y a buscar también el sitio para la siguiente ciudad para la fase 3 espero que os esté gustando ya sabéis darle al like darle al me gusta es gratis y a mi me gusta mucho gracias nos veremos en el siguiente episodio muchas gracias por ver el vídeo y si te ha gustado dale al like que es gratis o suscríbete para ver más vídeos un saludo